La actriz Josephine Chaplin, hija de Charles Chaplin y Jona O'Neill, murió a los 74 años, informaron sus familiares este viernes. Charlie, Julian, Arthur, sus hijos, están tristes de anunciar la muerte de la señora Josephine, quien falleció el 13 de julio de 2023, a la edad de 74 años en París. El funeral tendrá lugar en París, en la intimidad de la familia, publicó el medio francés Le Figaro en su portal. Por ahora no han trascendido las causas de la muerte del artista, que brilló durante cuatro décadas, 60, 70, 80 y 90, en el cine, donde incluso llegó a ser dirigida por su papá. La carrera de Josephine inició en Candilejas, 1952, uno de los últimos filmes de su padre. Además tuvo una breve participación en la última película del humorista La Condesa de Hong Kong, 1967. Sin embargo, su papel más importante llegaría con el director Pierre Paolo Pasolini, quien realizó su versión de los cuentos de Canterbury en 1972. ¡Suscríbete al canal!